y lo que ha hecho Padre Eterno en medio de su pueblo soberano. Gracias por ver el video. La Iglesia de Restauración, Apóstoles y Profetas y sus pastores Vicente Hernández y copastor Rafael Arias de Rockville, Maryland, les invitan a sus poderosos servicios de unción y milagros. Venga con toda su familia y amigos, donde encontrará un desarrollo espiritual y capacitación en el conocimiento de la Palabra de Dios. Nuestra Escuela Dominical atiende a niños y jóvenes de las siguientes edades, de 0 a 6 años, clases para 6 y 9 años, clases de 9 a 12 años, clases de 12 a 21 años en adelante, y por supuesto, público en general. Contamos con nuestro propio Instituto Bíblico para el conocimiento de las enseñanzas bíblicas, para una buena preparación espiritual. Nuestros horarios son los siguientes. Sábados, de 4 de la tarde en adelante, Servicio General. Domingo, Escuela Dominical, para todas las edades, comenzando a las 10 de la mañana, seguido de nuestro Servicio Evangelístico a las 11 de la mañana. Los días de semana, Células de Crecimiento en los Hogares, Martes y Viernes, de 7 a 8 p.m. Estamos ubicados en el 4401 de la Montcaster Mill Road, Rockville, Maryland, 208-53. Para más información, llame al Pastor Vicente Hernández, al 240-372-4923, 240-372-4923, o a su cupastor Rafael Arias, al 202-903-3976, 202-903-3976, traiga a un amigo, y se llevará a un hermano en Cristo. ¡Les esperamos! ¡Gracias! 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 Dios mío, que tengamos amor por el perdido, Dios mío, que tengamos amor por las almas que están allá afuera, Padre Eterno. ¡Oh poderoso Dios amado! nosotros nos conformamos Dios mío con solo venir nosotros Dios mío amado a este lugar Dios mío Padre eterno a donde nos congregamos Dios mío amado aleluya y oímos de tu palabra Padre eterno y te cantamos y solo hasta ahí llegamos Dios mío pero nos vemos con una gran visión Padre eterno poderoso Dios que usted manda Dios mío amado poderoso Dios que la iglesia tiene que ser misionera Dios mío amado que la iglesia tiene que tener ese amor que usted tuvo por las almas Dios mío amado oh poderoso Dios que estás en gloria vemos Dios mío amado que las almas aceptan Dios mío amado pero no se quedan Padre eterno poderoso Dios yo me hago esa pregunta Dios mío amado aleluya que ellos pasan y te aceptan como único y suficiente salvador de su vida pero de ahí luego ya no lo vemos Dios mío amado será Padre eterno poderoso Dios que tenemos que orar Dios mío amado después que ellos aceptan para que ellos puedan ser liberados Dios mío amado ayúdanos Padre eterno poderoso Dios dale visiones a esos ancianos Dios mío amado aquellos Padre eterno que usted les ha dado dones Padre eterno aleluya poderoso Dios que estás en gloria aleluya Dios mío amado no vemos Padre eterno poderoso Dios que se glorifican con poder y gloria en medio de tu pueblo Dios mío ayúdanos Padre eterno poderoso Dios ayúdanos soberano Dios cordero divino que lindo sería Dios mío amado que de aquí de este pueblo se levanten dos o tres Padre eterno con poder y gloria Dios mío amado y que podamos ver que los enfermos se sanan al nomás decir en el nombre de Cristo Jesús eres libre y eres sano oh poderoso Dios amado que lindo sería Padre pero todavía estamos a tiempo Dios mío porque todavía estamos aquí sobre la paz de la tierra Padre eterno porque usted es el mismo Dios de ayer Dios mío y es el mismo Dios de ahora Padre eterno así como usted usaba aquellos hombres en el ayer Padre eterno yo creo que también usted puede usarlos ahora también en este tiempo que estamos viviendo en el siglo XXI Dios mío amado oh poderoso Dios que estás en gloria ayúdanos Padre eterno ayúdanos soberano Dios que estás en gloria sé Dios mío que usted ha puesto un buen pastor Dios mío amado para que pastoree este rebaño Dios mío amado un hombre con autoridad Dios mío un hombre Padre eterno que no ha permitido que esta iglesia se mundanalice no Dios mío amado ayúdalo Padre ponga más autoridad en él Dios mío ponga más firmeza en él Dios mío amado oh poderoso Dios para que guarde Dios mío amado este rebaño Dios mío amado para que lo pueda Padre eterno conducir Dios mío amado oh poderoso Dios así como usted manda Dios mío que viene a traer un pueblo Dios mío sin mancha y sin arruga Dios mío porque el día de mañana usted le va a pedir cuentas a él de todos nosotros soberano Dios oh poderoso Dios que estás en gloria y que predique tu palabra tal y como está escrita Dios mío amado porque todos aquellos que son suyos Dios mío se van a quedar Padre eterno y los que no son suyos Dios mío amado esos van a ir saliendo ellos solos soberano Dios oh Padre eterno que estás en gloria ayúdanos Dios mío amado te lo pedimos por favor Padre eterno que estás en gloria ayúdanos Espíritu Santo si te hemos conquistado Espíritu Santo perdónanos si te hemos apartado de vuestras vidas Espíritu Santo por vuestras actitudes perdónanos Espíritu Santo te necesitamos Espíritu Santo porque sin usted Espíritu Santo aleluya no podemos hacer nada aleluya necesitamos que sea usted Espíritu Santo ayudándonos necesitamos ser templo y morada de usted Espíritu Santo poderoso Dios que estás en gloria ayúdanos Dios mío a seguir hacia adelante Padre ayuda a tu pueblo Dios mío amado oh poderoso Dios que estás en gloria limpia vuestras mentes Señor limpia vuestros corazones Padre eterno límpianos con tu sangre poderosa Dios mío desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de vuestros pies Padre eterno oh poderoso Dios saque todo pecado que está oculto hasta las extrañas de vuestras vidas Dios mío perdónanos Padre eterno poderoso Dios porque hay veces que cometemos pecado Dios mío amado aleluya y nos olvidamos Padre eterno porque pasamos solo entretenidos Dios mío amado aleluya en ver Padre eterno poderoso Dios que la cuenta Padre eterno vaya subiendo Dios mío amado pero nos olvidamos Padre eterno que hay un evento glorioso que está a punto de suceder que usted viene a traer a su iglesia amada Dios mío porque usted ya viene Padre eterno porque el aleluya el tiempo se está terminando Dios mío amado ponga palabra en los predicadores Dios mío amado que la prediquen y tal y como está escrita y que no le quiten Dios mío amado oh poderoso Dios ponga mensaje en estos últimos tiempos mensaje Dios mío amado de albertirle al pueblo que si anda en pecado se pierde aleluya poderoso Dios aleluya porque usted Dios mío viene a traer un pueblo que se ha guardado y se ha cuidado para usted que se ha apartado del pecado que odia el pecado Dios mío amado oh poderoso Dios que estás en gloria ayúdanos Dios mío amado Padre eterno poderoso Dios que los predicadores puedan decirle a la congregación que hay un infierno que es real más real que esta tierra porque su palabra dice Padre eterno aleluya que los cielos serán enrollados como un pergamino las estrellas y el sol y la lumbrera mayor caerán sobre la faz de la tierra y esta tierra Padre eterno usted la va a destruir porque su palabra dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada oh poderoso Dios que estás en gloria y todo aquel Dios mío amado que no practica la justicia viene un día que se va a enfrentar delante de usted Dios mío amado y usted a cada quien Dios mío amado le pagará según como se haya aportado Dios mío sabemos Padre que usted no tiene niño bonito sobre la faz de la tierra si aquel pecó tendrá su paga si no se arrepiente y no se convierte de corazón aleluya porque usted Dios mío amado está llamando a su pueblo para que se limpie para que viva una vida pura y santa delante de su presencia oh poderoso Dios que estás en gloria ayúdanos Dios mío amado allá no ser unos religiosos más no Padre Eterno ayúdanos Padre Eterno que seamos un pueblo lleno de poder y de gloria que cuando los amigos vengan a este lugar Padre puedan sentir que aquí hay algo diferente que marca la diferencia porque esos demonios que ellos traen Padre Eterno van a salir y se van a quedar allá afuera y van a poder experimentar que aquí hay un gozo que aquí hay paz eso es lo que necesitamos Dios mío pero ayúdanos Padre Eterno perdónanos soberano Dios ayúdanos Padre Eterno a mantenernos limpios delante de su presencia a santificarnos cada día más Padre Eterno así como dice su palabra Dios mío amado sé santos porque yo soy santo sé imitadores de mí sabemos Dios mío que usted vino aquí sobre la paz de la tierra Padre con un propósito Cristo Jesús y usted anduvo aquí en medio de todos aquellos pecadores y nunca pecó Dios mío amado porque usted es un Dios grande y poderoso y nos dio el ejemplo Dios mío amado que si usted pudo nosotros podemos con usted Dios mío porque ya no vamos nosotros solos sino que usted va peleando a través a través de nosotros Dios mío amado aleluya y si usted va con nosotros somos más que vencedores y su palabra lo confirma todo lo puedo en Cristo que me fortalece aleluya alabanza y honra y gloria sea amada a su bendito santo nombre para ayudar a su pueblo usted está dispuesto para ayudar a todo aquel que quiere cambiar a todo aquel que quiere servir a Cristo Jesús a todo aquel que ama al Señor como único y suficiente salvador de su vida gracias le damos Señor Jesucristo sé Dios mío que usted en estos últimos tiempos aleluya va a desenmascarar a todos aquellos perversos que viven una doble vida Dios mío que todo el tiempo se han interesado por su aleluya bienestar pero no se han interesado Dios mío aleluya Padre eterno de hablarle la verdad a tu pueblo aleluya de decirle al pueblo que hay que cuidarnos y guardarnos para estar listos y preparados para ese evento glorioso que se aproxima Dios mío sé Dios mío que usted va a matar a muchos arriba del altar que son falsos Dios mío amado aleluya que han conocido y han leído su palabra aleluya pero han Padre eterno violado el corazón de esa palabra no la viven ni la respetan oh poderoso Dios solo la leen por leerla pero no la viven ni la respetan tu palabra Dios mío amado el apóstol Pedro Dios mío amado cuando pudo ver con sus ojos espirituales que usted le permitió Dios mío se dio cuenta que esta palabra es poderosa que es espada de doble filo que corta para adelante y corta para atrás él se dio cuenta que si no se ponía abusado que si no se ponía las pilas a misma espada lo iba a cortar para atrás le iba a cortar el galillo él se dio cuenta de eso Padre eterno amado pero ahora los hombres del siglo 21 Padre eterno poderoso Dios aleluya leen tu palabra Dios mío amado y siguen siendo los mismos sinvergüenza pero viene el día que esa misma palabra los va a juzgar esa misma palabra aleluya le va a dar su paga y cuando vengan a arrepentirse va a ser demasiado tarde pero tu pueblo que todavía usted y yo estamos aleluya con vida estamos a tiempo de decirle al Señor Señor ayúdame cámbiame ayúdame Padre aleluya a ser un verdadero discípulo como usted Padre eterno aleluya desea para poder Padre eterno ser la sal que le da el sabor a la tierra para poder ser aquella torcha que alumbra Dios mío oh poderoso Dios pero habemos mucho Dios mío que andamos una doble máscara Padre eterno aquí nos presentamos como cristianos pero allá afuera los comportamos como mundanos y tenemos títulos Padre eterno aleluya pero no hay obediencia hacia usted y no hay obediencia a la palabra ayúdanos Padre eterno grande y maravilloso eres soberano Dios que la humanidad Padre eterno comprenda y entienda que el tiempo se está terminando que usted ya viene Padre usted ya viene a traer a su iglesia amada bendito y alabado sea tu santo nombre precioso Jesús gracias Espíritu Santo gracias soberano Dios alabanza y rabanza elegés oh poderoso Dios que estás en gloria bendito sea Señor yo sé que usted Dios mío quiere Padre eterno que su iglesia viva en santidad Padre eterno aleluya bendito sea tu santo nombre oh soberano Dios que estás en gloria gracias te damos Espíritu Santo mi alma te alabo y rabándeme oh poderoso Dios grande y maravilloso eres la gloria es tuya Padre santo santo eres Padre eterno poderoso Dios ayúdanos Padre bendice a tu pueblo Señor llénanos de tu poder y de tu gloria Padre eterno grande eres Cordero divino precioso Jesús damos a usted Padre eterno toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza Padre bendito Dios grande eres Señor gracias Espíritu Santo poderoso eres Señor aleluya gloria gloria eres Señor gracias Cordero divino gracias precioso Jesús la gloria suya la alabanza suya Padre eterno bendito seas Cordero divino precioso Jesús grande eres Padre eterno precioso Jesús oh poderoso Dios que estás en gloria usted ha repartido dones de lengua aquí Padre eterno precioso Jesús perdónanos Señor Dios mío amado Cordero divino precioso Jesús grande y maravilloso eres Señor Cordero divino perdona tu pueblo ayúdanos Padre eterno a humillarnos a ser humildes Padre eterno precioso Jesús reconocer Padre Cordero divino que hemos fallado y usted tiene el poder para perdonarnos Señor usted tiene el poder para limpiarnos Padre eterno poderoso Dios grande y maravilloso eres Señor ayúdanos Padre eterno poderoso Dios así como dice su palabra Dios mío arrepentidos y convertidos aleluya para que vengan tiempos mejores a vuestra vida oh poderoso Dios que estás en gloria gracias te damos Señor gracias soberano Dios bendito seas Cordero divino aleluya bendito sea su nombre Dios le bendiga pueblo del Señor damos gracias al Señor porque estamos una vez más reunidos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo les voy a pedir que por favor hermanos vamos a leer una porción de la palabra vamos a leer en el libro del Apocalipsis bendito Dios les voy a pedir que por favor se vayan al capítulo 22 y vamos a estar leyendo del versículo 12 en adelante vea la par suya y si hay un amigo préstele la Biblia para que pueda leer también junto con nosotros bendito Dios grande y maravilloso eres y la palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra yo soy el Alfa y la Omega el principio y el fin el primero y el último bienaventurado los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad más los perros estarán fuera y los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene se venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente yo testifico a todos aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él la plaga que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén si ven señor Jesús la gracia de nuestro señor Jesucristo sea con todos vosotros bendito sea el nombre de nuestro señor Jesucristo ya la palabra ya nos habló podríamos hablar más de esto pero el predicador de esta noche ya está listo así es de que poderoso sea el señor pero cuántos estamos esperando ese evento glorioso hermano bendito Dios que sea cierto que lo estamos esperando hermano voy a recalcar lo que dijo nuestro hermano José Bonilla el domingo hay muchos aquí hermano ya vemos muchos de aquí en esta iglesia de que hemos sido bendecidos económicamente por por parte del señor y muchos hermanos de vosotros tenemos cuentas elevadas en el banco yo le digo de que los billetillos verdes si no obedecemos esta bendita palabra van a servir para encender no más fuego allá en las llamas del infierno si no nos arrepentimos y nos convertimos hermanos el mundo el mundo se está terminando hace seis meses nosotros viajamos a trabajar aquí yendo para Vóltimo hay un río ahí hermano que tenía mucha agua y hace seis meses que pasamos y volvimos a pasar esta semana y nos quedamos admirados con compañeros de trabajo de que ese río ha bajado como seis pies de profundidad el agua se está yendo es un líquido que nosotros lo bebemos diariamente hermano todo aquel que esté listo y preparado nos vamos a ir con el señor pero pero todos aquellos que aman más lo material aquí sobre la faz de la tierra yo le digo que ese hay va a ser con mucho lamento el infierno es tan real como usted no se lo imagina para aquellos asquerosos hágase la idea imagínese un ser humano en putifacción que esté podrido y es hermano imagínese de millares y millares hay en ese lugar en en putifacción yo le digo que es terrible hermano es que arreglemos la vida con nuestro señor jesucristo el que da al señor presta hermano imagínese que él allá arriba le dé una casa de puro oro que valió la pena que usted deja fortuna que está aquí para para que el pastor pueda distribuir las misiones al ave no le vaya el gozo a los zapatos bendito sea el nombre de nuestro señor jesucristo así hermano vamos a venir en palabra de oración gracias señor padre que estás en gloria gracias te doy dios mío sea usted padre eterno tomando el control de este culto de principio a fin dios mío amado que aquel que trae una alabanza dios mío lo haga padre eterno porque de verdaderamente quiere adorar y exaltar y bendecir su bendito santo nombre que no venga padre eterno a pantallar ese vestido o ese traje que trae no que el señor reprenda al diablo que venga a darte la adoración padre eterno de corazón si te la va dar y que se arrepienta y que se convierta de verdad señor dios mío amado gracias le damos señor jesucristo háblenos en esta noche dios mío amado oh poderoso dios que estás en gloria gracias padre y gracias hijo y gracias espíritu santo hay individuales pastor no bendito dios vamos a dejar tantos congregacionales gloria jesús dios le bendiga hermanos dios le bendiga más yo estoy contenta con mi señor hermanos por cuanto el señor nos permite estar reunidos en la casa del señor para alabar y bendecir a ese dios que vive y permanece para siempre estoy muy agradecida con dios primeramente por este hermoso privilegio y así mi hermano pastor también que no sé de poder estar en este lugar precioso hermanos vamos a cantar los cantos congregacionales gloria al señor conocido para que vamos a cantar la 341 el gran día ya se acerca de la gran confraternidad cuando Cristo venga en las nubes a su iglesia levantar cuando Cristo venga en las nubes a su iglesia levantar yo espero ese momento de sol hace espiritual cuando vayamos con los ángeles a la patria celestial cuando vayamos con los ángeles a la patria celestial que ese día será de fiesta para la iglesia del señor porque todos iremos cantando alabanzas al salvador porque todos iremos cantando alabanzas al salvador cuando estemos reunido con el padre y el hijo con el espíritu santo y los ángeles de dios todos juntos cantaremos por toda la eternidad esos signos de victoria que nunca se terminará esos signos de victoria que nunca se terminará gloria al señor ahí estaremos hermanos y somos fieles al señor aleluya vamos a cantar la 248 gloria al señor sabemos que el señor pronto viene atrás su pueblo gloria al señor día de victoria y gran resplandor cuando cristo volverá que glorioso encuentro con mi salvador en en nubes el vendrá en las nubes el vendrá en aquel día final cristo cristo salvador muy pronto volverá un gran día sin igual día de gran gozo día sin igual cuando cristo volverá de de esta tierra iremos a la celestial cristo ahí nos sonará en las nubes el vendrá en aquel día final cristo el salvador muy pronto volverá un gran día sin igual oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor ya no más dolores ni afán allá con Jesús triunfó el amor en las nubes el vendrá en aquel día final cristo el salvador muy pronto volverá un gran día sin igual aleluya gloria al Señor Él viene pronto hermano gloria al Señor bendito sea su nombre vamos a cantar otro canto hermano gloria al Señor Él viene pronto atrás a su pueblo y estemos esperando que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida hermano gloria al Señor un hogar hermoso en el cielo jesucristo jesucristo lo fue a preparar y nosotros queremos entrar con su sangre nos puede limpiar las mansiones ya están preparada para para todo el que hace de a jesús el camino que alumbra su luz y la puerta se abrió por su cruz y la puerta siempre está abierta cosa sucia ahí no entrará un rebaño sólo habitará habitará el que escrito en el libro está jesucristo mansiones ya están preparada para todo el que hace de a jesús el camino que alumbra su luz y la puerta se abrió por su cruz y la puerta siempre está abierta cosa sucia ahí no entrará un rebaño sólo habitará el que escrito en el libro está las mansiones ya están preparada para todo el que hace de a jesús el camino que alumbra su luz y la puerta se abrió por su cruz aleluya esa puerta está abierta hermano gloria al señor para todo el que queremos ir a esa gloria preciosa gloria al señor dios le bendiga hermano bendito dios que el señor sea bendiciendo la vida de nuestra hermana y cuídese para el señor sierva bendito sea el señor así hermano este no hay amigo verdad poderoso dios todos somos hermanos así que vamos a venir en palabra de oración aleluya para recaudar la ofrenda bendito dios padre gracias te damos dios mío gracias poderoso dios que estás en gloria grande y maravilloso eres señor poderoso dios sea usted multiplicando dios mío aleluya la finanza dios mío del dador alegre padre eterno gracias le damos señor jesucristo porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros padre y si alguno de que está en medio de nosotros no tiene trabajo prohébele dios mío prohébele padre eterno poderoso dios que estás en gloria amén mi hermano que vive y a su nombre y su desya muy gracias a dios también el pastor de su pastor de su dios yo quisiera que tú confinieras la misericordia del señor yo quisiera que tú confinieras que tú vives solo con amor si algún día se te va la vida no te traes pues te te vas porque sin saber lo estás viviendo y así mi son tú te puedes vivir que bueno es el señor que me ha dado la vida que bueno es el señor que me deja vivir que bueno es el señor que me ha dado la vida que bueno es el señor que me deja vivir no desprecias el amor de Cristo hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado del pecado y de toda maldad yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del señor yo quisiera que tú comprendieras que tú que bueno es el señor que me ha dado la vida que bueno es el señor que me deja vivir que bueno es el señor que me ha dado la vida que me es el señor que me deja vivir tu misericordia es mejor que la vida tu misericordia es mejor que la vida mis manos te alabarás y así mi vida te bendecirá y en tu nombre mis manos alzaré te alabarás yo a todos los reyes todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca cantarán en los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es perfecto en sus caminos porque Jehová tiene algo humilde más tirada de lejos al activo porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová está exceso en sus caminos porque Jehová tiene al humilde más vidas lejos al piso una mirada de fe una mirada señor esta que puede salvar al pecador una mirada de fe una mirada señor esta que puede salvar al pecador y si tú vienes a Cristo Jesús te te perdonará porque una mirada de fe es la que te puede salvar y si tú vienes a Cristo Jesús te perdonará porque una mirada de fe esta que te puede salvar venceré porque él está conmigo venceré porque conmigo está venceré vencerás venceré vencerás venceré en el nombre de Jesús venceré venceré él está conmigo venceré porque conmigo está venceré vencerás venceré vencerás venceremos en el nombre de Jesús hay vida hay vida hay vida en Jesús hay vida yo voy a morar a la patria celestial porque hay vida hay vida en Jesús hay gozo hay gozo hay gozo en Jesús hay gozo hay gozo en Jesús yo voy a morar a la patria celestial porque hay gozo hay gozo en Jesús gozo no gozo h lo voy a la patria la no i acer no lo voy a la patria sentir en el corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con el corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu ronzo. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A qué iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con el corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido perdón por mi ciudad. Yo no alcanzo a comprender lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios tiene para mí. Yo solamente sé que Él es mi bello Salvador. Cuando yo leo en su escritura, Él murió por mí en la cruz. Él murió por mí en la cruz. Yo encuentro la necesidad. De quien sea Él es mi salvador. Su trono es de amor por mí. Y vino a morir así. Desde que huye extraño fue. Desde que huye extraño fue. Antes de conocerle. Su trono es de amor por mí. Y vino a morir así. Y vino a morir así. Pensé que muy extraño fue. Antes de conocerle. Mi Cristo me ama. Mi Cristo vive. Mi Cristo siempre está conmigo. Mi Dios se fue. 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 Dios se fue. Mi Dios se fue. Y bello Salvador Cuando yo leo en su escritura En su escritura Él murió por mí en la cruz Él murió por mí en la cruz No encuentro la necesidad Y que sea Él mi Salvador Su trono herdeó por mí Y vino a morir así Pensé que muy extraño fue Antes de conocerle Tu trono Él murió por mí Y vino a morir así Desde que muy extraño fue Antes de conocerle Mi Cristo me ama Mi Cristo vive Mi Cristo siempre está Mi Dios de juez Mi Dios de siempre lo será Mi Cristo me ama Mi Cristo vive Mi Cristo siempre está Mi Dios de siempre lo será Yo no alcanzo a comprender Mi Dios de siempre lo será Mi Dios de siempre lo será Gloria a Dios Al ave del pueblo Al ave del hermano Su trono Él dejó por mí Y vino a morir así Levanten sus manos al cielo Y vino a morir así Muchas gracias Muchas gracias Señor Aleluya Pensé que muy extraño fue Antes de conocerle Antes de conocerle Antes de conocerle Aleluya 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 Al ave del pueblo Su trono Él dejó por mí Muchas gracias Señor Aleluya Y vino a morir así Gracias por Dios Aleluya Pensé que muy extraño fue Antes de conocerle Mi Cristo me ama Mi Cristo vive Mi Cristo siempre está Por mí Mi Dios Él fue Mi Dios Él es Mi Dios Él siempre lo será Mi Cristo me ama Mi Cristo vive Mi Cristo siempre está Por mí Mi Dios Él fue Mi Dios Él es Mi Dios por siempre lo será Aleluya Aleluya Para siempre vive hermano Alábelo No lo alcanza Su árbol prende Aleluya 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 Gracias Señor Le damos gracias Aleluya Aleluya Gracias Señor Recibe toda la gloria Padre Gracias Señor Gracias 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 Te amo Dios Gloria a Dios Alábele hermano Alábele Nunca alcanzaremos A comprender Su amor Su misericordia Ha sido grande Él ha sido bueno Maravilloso Ha sido el Señor Vamos Dile gracias al Señor Dígale gracias Señor Muchas gracias Gracias Su trono Él dejó por nosotros Hermano Él no merecía morir Pero murió por amor Por amor Aleluya Dele glorias al que vive Hermano Vamos Vamos Aleluya Dele gloria a Dios En esta noche Dele gracias a Dios Por ese regalo Que Él nos dio Nos dio a su Hijo A morir por nuestros pecados Dele glorias al Señor No alcanzamos a comprender Nunca su amor Su amor Su misericordia Ha sido grande Vamos Dele palmas al Señor Dígale gracias Señor No alcanzaremos A comprender Oh maravilloso Dios Gracias Dele gracias al Señor En ese ambiente Porque Él se merece Toda la gloria Toda la alabanza Es para el Señor Él recibe la alabanza De su pueblo Bendito sea su nombre Gracias Señor Te hemos cantado Te hemos ofrendado Señor Vamos Dele gracias a Dios Por la palabra En esta noche Dígale Gracias por tu palabra Padre Que no vuelve vacía Tu palabra Tiene poder Hermano Mientras la palabra De Dios Ha sido predicada A través de los tiempos Milagros han sucedido Porque la palabra Tiene poder Bendito sea Dios Vamos Dele gracias Al Señor Dele gracias Y dígale gracias Gracias Señor Por tu amor Por tu misericordia Estamos aquí Gracias Señor En esta tarde Bendiga tu pueblo De una manera grande El que llegó triste Se vaya alegre El que llegó enfermo Se vaya sano El que llegó Padre mío Aleluya Pensando Que será de mañana Dele un nuevo rumbo A su vida Señor Y que sepamos Que tú eres El Dios todopoderoso El que conoce En nuestras vidas Señor Gracias Gracias Señor Y a su nombre Hermano Dele palmas Al Señor En esta noche Le hemos alabado Al Señor No tenemos Con que pagarle Solamente Con darle gracias Al que vive Gracias por tu palabra Señor Y a su nombre Damos toda la gloria Hermano Cuanto dan gloria A Dios En esta noche Cuanto pueden bendecir Su nombre De una manera especial Porque les merece Toda la gloria Amén Gracias Señor Vamos a la Biblia Hermano Así como estamos Para avanzar Vamos al segundo libro De la Biblia El libro El libro de Éxodo Bendito es el Señor Nos hemos gozado ¿Verdad? ¿Usted se ha gozado? Si Si usted no se ha gozado Pues Porque hay gente Que le echa culpa Al diablo A los músicos Al que preside Al que canta Al predicador Mire hermano Que miseria La de nosotros Los seres humanos ¿Verdad? Y es nosotros Que andamos Con un montón De cipotes Que va para afuera ¿Ah? Vamos Ya no me salga Nadie para afuera Por favor ya Esto no es par Que esté en la casa De Dios Vamos a ir al Éxodo 18 Vamos a ir al capítulo 18 De Éxodo Vamos a estar viendo Ahí ¿Verdad? Vamos a ver Que es lo que Tiene que hacer un líder ¿Verdad? Porque hay líderes Que solamente estamos De nombre Y nos queda muy grande El nombre Y chapagones Se sienten por la izquierda Hermano ¿Ah? No creo que usted Ande así hermano ¿Ah? Vamos a ir a la Biblia El versículo número 1 Del capítulo 18 De Éxodo Leemos la Biblia La palabra del Señor Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo ¿Cómo dice eso? Oyo Getro Sacerdote de Madian Suegro de Moisés Todas las cosas Que Dios había hecho Con Moisés Y con Israel Su pueblo Y como Jehová Había sacado A Israel De Egipto Y todo Mojetro Suegro de Moisés Asefora La mujer de Moisés Después que Él La envió Y a sus Dos hijos El uno Se llamaba Gerson Porque dijo Forastero He sido En tierra Ajena Y el otro Se llamaba Eliezer Porque dijo El Dios De mi padre Que dijo Moisés Me ayudó Y me libró De la espada De Faraón Y Getro El suegro De Moisés Con los hijos Y la mujer De éste Vino a Moisés En el desierto Donde estaba Acampando Junto al monte De Dios Y dijo A Moisés Yo tu suegro Getro Vengo a ti Con tu mujer Y tus dos hijos Con ella Y Moisés Salió a recibir A su suegro Y se inclinó Y le besó Y se preguntaron El uno al otro Cómo estaban Y vinieron A la tienda Y Moisés Contó a su suegro Todas las cosas Que Jehová Había hecho A Faraón Y a los egipcios Por amor De Israel Y todo el trabajo Que habían pasado En el camino Y cómo los había Librado Jehová Y se alegró Getro De todo El bien Que Jehová Había hecho A Israel Al haberlos Librado De mano De los egipcios Y Getro Dijo Bendito sea Jehová Que os libró De mano De los egipcios Y de la mano De Faraón Que libró El pueblo De la mano De los egipcios Ahora Conozco Que Jehová Es más grande Que todos los dioses Porque en los Que se Los que se Ensobervecieron Prevarició Contra ello Y tomó Getro Suegro De Moisés Holocaustos Y sacrificios Para Dios Y vino Aarón Y todos los Ancianos De Israel Para comer Con el suegro De Moisés Delante de Dios Versículo Versículo Aconteció Que al día Siguiente Miren Ese suegro Era cosa seria Un viejo De respeto Un viejo Listo Un viejo Dormido Hermano Señor Cosa seria Aconteció Al día Siguiente Se sentó Moisés A su lugar Al pueblo Y el pueblo Estuvo delante De Moisés Desde la mañana Hasta la tarde Viendo Viendo el suegro De Moisés Todo lo que Él hacía Con el pueblo Dijo ¿Qué es esto Que hacéis? ¿Tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas Tú solo Y todo el pueblo Está delante de ti De la mañana Hasta la tarde? Y Moisés Respondió a su suegro Porque el pueblo Viene a mí Para consultar a Dios Cuando tienen asuntos Vienen a mí Y yo juzgo Entre el uno Y el otro Y declaro Las ordenanzas De Dios Y sus leyes Entonces el suegro De Moisés Le dijo No está bien Lo que haces Desfallecerás Del todo tú Y también este pueblo Que está contigo Porque el trabajo Es demasiado pesado Para ti No podrás hacerlo Tú solo Oiga eso Oye ahora mi voz Y yo te aconsejaré Y Dios estará contigo Está tú por el pueblo Delante de Dios Y somete tú Los asuntos A Dios Y enseña a ellos Las ordenanzas Y las leyes Y muéstrales El camino Por donde deben andar Y lo que han de hacer Además Escoge tú Entre todo el pueblo Varones de virtud Temerosos de Dios Varones de verdad Que aborrezcan La avaricia Y ponlo sobre El pueblo Por jefe De millares De centenas De cincuenta Y de diez Ellos juzgarán Al pueblo En todo tiempo Y todo asunto grave Lo traerán a ti Y ellos juzgarán Todo asunto pequeño Así aliviarás La carga De sobre ti Y la llevarán Ellos contigo Y esto hicieras Si esto hicieras Y Dios te lo mandare Tú podrás sostenerte Y también todo este pueblo Irá en paz A su lugar Oiga el versículo Veinticuatro Y oyó Moisés La voz de su suegro E hizo todo lo que le dijo Escogió Moisés Varones de virtud De entre todo Israel Los puso por Sobre el pueblo Sobre mil Sobre ciento Sobre cincuenta Y sobre diez Y juzgaba al pueblo En todo tiempo El asunto difícil Lo traían a Moisés Y ellos juzgaban Todo asunto pequeño Y despidió Moisés A su suegro Y este se fue A su tierra Que bonito está esto ¿Verdad que dan ganas De seguir orando hermano? Siéntese un momentito Que bueno está esto Que bueno es el señor Bueno ¿Se recuerdan El miércoles pasado De lo que hablamos? Características En la vida De liderazgo Y tocamos Apenas dos ¿Verdad? ¿Cuál fue la primera Que tocamos? Amor Y luego tocamos La unidad Entonces vamos a tocar Ahora si tenemos tiempo Una o dos Más características En la vida De un liderazgo Usted ha leído Usted ha leído Conmigo Definitivamente La organización En la iglesia Es de vital importancia ¿Amén? El pastor sin gente No es pastor Y usted sin pastor No es oveja Todos lo necesitamos El problema de nosotros Es tan serio Que nosotros No hacemos caso pues Pero que bueno Que mire Ver un calibre De hombre Como Moisés era Yo creo que usted Y yo no le llegamos Ni a los callos Que se hizo en el desierto Si a usted O a mí Nos hubieran aconsejado Sabiendo que estamos mal Es capaz que nos ensatanamos Porque somos raros Tenemos un problema serio Que aunque miremos Que estamos mal Y aunque miremos Que vamos mal Y aunque miremos Que no estamos Haciendo la cosa bien Pero si alguien Se atreve Y nos reclama Nos enojamos ¿Por qué no dicen Amén ustedes? ¿Andan ustedes ahí? Si no andan ahí Digan amén hombre ¿Y por aquí ¿Cómo andan ustedes? Si porque cuando Usted no tiene nada Que temer Usted responda Amén Si Y Getro se dio cuenta ¿Usted vio lo Lo primero que leí? Moisés Se viene Y le deja A la mujer Y los hijos Al suegro Yo no entiendo Cómo hay suegros Que todavía Andan cuidando Y los ajedos Hermanos Vamos a Tilar unas pedraditas ¿Verdad? Yo conozco Bueno Uno conoce Tanta gente En la iglesia ¿Y por qué No se congrega Ay hermano Es que estoy Cuidando a mis nietos Y la mamá Es un nieto Está trabajando Porque si está Trabajando Se le perdona ¿O no entiende Usted la cosa? Se entiende Porque no hay Que ser tan exagerado Pero Que una hija Como de las que Yo me doy cuenta Le dejen los hijos A la suegra Digo a la abuela Y ellas andan En la discoteca Buscando otro bicho ¿Usted si fuera abuelo ¿Lo cuidaría? Diga No pues O si es capaz Que es sinvergüenza ¿Verdad? ¿Están gozando Muchachos? No No está fácil Mano ¿Sí? Entonces Moisés estaba Pero tranquilo Dijo Le voy a llevar Porque allá tiene que estar Con el marido Y con los hijos Y se los trajo Amén hermano Usted ya creció Sus hijos Y no estamos diciendo Que menosprecie los nietos No, no se puede Alguien dijo por ahí Que los nietos Se quieren más Que los hijos Y yo creo que tal vez Puede ser cierto Porque si me preguntan A mí la experiencia Que tengo De los niños Y quito Yo estaba Chamaquito No tenía experiencia ¿Sí? Por eso Por ahí va la situación Entonces por eso Los nietos se quieren más Pero Cada cosa en su lugar Ahora viene Moisés Viene Getro Su su suegro Fíjese de que Alguien dijo Que este hombre Yo quisiera preguntarle Aquí a los estudiosos Este hombre Según lo veo yo Y vamos a hacer Una pregunta Bien importante Usted Mano Bonilla Mano Bilial Mano Arevalo Mano Benedicto Mano Arias Bueno aquí hay mucha gente De calibre ¿En qué posición Ponen a este hombre Las cosas de Dios? ¿Fuera de Dios O adentro de Dios? Pero rapidito Ok No, no Estoy hablando de Getro De Getro No de Moisés ¿Sí? Ok Ok Miren Este hombre Que era un madianita Ellos tenían Sus religiones Porque aquí donde Él dice Que no hay otro Dios Otro Dios Ahí sale la palabra De menúscula Porque él hasta ese momento No sabía O no conocía Pero al ponerlo En el lugar Donde este hombre está Este hombre Tiene cualidades De un buen líder Hermano ¿Sí o no hermano? O sea Necesitamos Aquí por joven Por adulto Por viejo Que estemos Aquí todos aprendemos Aquí todos Tenemos un poquito Que dar Algunos de una manera Algo otro de otro Pero todos hermano Le damos Lo mejor al Señor Entonces Aquí hay un Un grupo De liderazgo De cuatro grupos Y el primer grupo Lo vemos De mil ¿Qué haría un líder O qué haríamos nosotros Como líderes Pastoreando mil ovejas? ¿Estaríamos capacitados? ¿O no? Hermanos Ayuden ustedes Hombre Porque yo sé Que está frío afuera Pero ¿Eh? Ahí te detalle O sea Por eso Getro le dice Mira Tienes que buscar Tres característicos Tres cualidades ¿Usted la leyó conmigo? Yo quiero que la Repitamos Porque esto está buenísimo Ya escuchó usted Que si Dios llama a alguien Pero si no tiene Estas características Entonces es de gusto Que lo llame O sea Que tiene que tenerlas Y si no las tiene Te da la manera De tenerlas ¿Verdad? Vamos a ver ¿Deciocho cuánto? Veintiuno Qué bueno Ustedes están pendientes ¿Verdad? Vamos mire Cómo dice el veintiuno Además Le dice Getro Escoge tú De entre Todo el pueblo Varones De virtud Vamos a Vamos a ver Qué significa Esa palabra De virtud Ayúdenme hermano Escucha esta palabra Bien interesante Hermano O sea O sea que para que Moisés escogiera La primer clase De personas Con virtudes O virtud Tenía que Moisés Saber quiénes Tenían esta característica Alguien que el pueblo Sabía quién era Ese hombre Porque Moisés Tenía sus ancianos Tenía un Un liderazgo Entonces Tenía que ver Quién era ese hombre Con esa primera característica Una gente hermano Que Que pudiera marcar La diferencia Necesitamos Esa característica ¿Sí o no? ¿Cuánto dan gloria a Dios Hermano? Vamos Sigamos con la otra parte Temerosos De Dios Mire que lindo La segunda Característica Temerosos De Dios O sea Gentes apartadas Del mal Que respeten Y que amen Y obedezcan a Dios Eso es lo que necesitamos Nosotros hermano Para que Dios Nos bendiga Porque si no Los Diez que tenemos Se nos van a ir ¿Eh? Y el temor No solamente Significa una cosa El temor Encierra todo ¿Cuánto dan gloria a Dios Hermano? La otra parte Varones De verdad Que tremendo Está esto Varones de verdad O sea que Podemos nosotros La gente Puede pensar Que somos varones Hombres Pero de Fachada Hombres de verdad Hombres de verdad ¿También? ¿Usted conoce Hombres de verdad En esta iglesia? ¿Tenemos sí o no? Desde palmas a Dios Diga Sí tenemos Hombre Amén hermanos Y la otra cualidad Que aborrezcan La avaricia Esto está tremendo ¿Y qué es la avaricia hermano? La avaricia Le voy a poner un ejemplo Vaya Usted compró una casita ¿Verdad? Por ahí vamos a empezar Y usted sabe Que esa casita La está pagando Que ni se congrega Pues vaya Antes se congregaba Cuando no tenía casa Porque no tenía deuda ¿Verdad? Porque hasta cierto punto Las bendiciones materiales No me di a que son buenas A veces No me oyeron ¿Verdad? Porque si a usted Una casa Le va a robar la bendición Mejor entréguela Y nos vamos al puente Allí vivimos mejor Y sin problema Ay yo conozco gente Hermano Que vinieron a este país Buenos evangélicos Hermanos Que uno sabe De donde vienen Hombre Si estos Ni los carros Conocían Hombre Pregúnteme a mi Gente Que uno Que concaite Bueno prácticamente Aquí hay gente Algunos de ustedes Que se vinieron a poner zapatos Cuando ya tenían Unos 20 30 años Yo he escuchado hermanos Aquí Y que me lo han dicho Hermano Miren Hombre Si yo me vine a poner Un zapato Usted se los puso Los burros chiquitos Me dijo Yo a los 20 años Me puso un par de burros Me dijo Entonces No lo vamos a negar Que Dios nos ha bendecido Pero la bendición Dice Proverbio Que no añade ¿Qué? Tristeza Que usted a la hora Del culto Este allá En un edificio De 20 plantas Limpiando oficinas Y usted Ay allá Estuviera yo Pero como ha dicho Usted pues Abarrientos Queremos Y queremos Y queremos O sea Legalmente Estas características No son para cualquier vago Quiero que me quede claro Esto no es para cualquier Inresponsable Esto es para gente Que ama a Dios Esto es para líderes Que saben Que viven A la misericordia De Dios Y como dijo Pablo Estemos contentos Conforme Con abrigo Y sustento Dele palmas A Dios hermano Cuanto dan gloria a Dios Entonces ¿De qué le serviría A usted A usted A mí Lograr cosas materiales Y mi vida espiritual? ¿Para qué hermano? ¿Verdad que no tiene sentido? Yo pienso que Deberíamos De nosotros De ubicarnos Porque aquí Si los líderes Que no vienen A los cultos Se están trabajando Póngase a pensar usted Aunque no creo Lo que pasa Es que estos llegan Matados pues ¿Ah? No son espirituales Y yo lo voy a probar Por la Biblia Que una persona Que vive afuera Y lejos De la voluntad De Dios Tiende a morirse Más rápido Y a flaquearse Bíblicamente Se lo voy a probar Entonces Dice Le dice El suegro Buscate Estas Cuatro características De estos hombres Y oiga Lo que le dice Veintiuno Estamos veintiuno Y ponlo Sobre Sobre el pueblo Por jefe De millares O sea Que ahí vamos a ver La característica De cada quien De centenas De cien ¿Verdad? De cincuenta Y de diez O sea Mire que bonito Hombre Si a un líder Le entregan diez Miembros En un grupo familiar ¿Con qué propósito Se los entregan? ¿No saben ustedes? ¿Cómo que andan Los hermanos? ¿Hombre? ¿Ah? ¿Para qué se le entregan Diez miembros? ¿Para qué? ¿Para que se le mueran? No, es para que se multiplique Hermano ¿Ah? Pero como el líder ¿Verdad? Están espiritual Y el buey que tiene Se busca el agua Además ya no llega la gente Yo ni voy a hacer el culto Pero él pone en el reporte Que estuvieron tantos Puras cruces Le voy a ser honesto Nosotros Hablando claramente Y es fuerte Lo que voy a decir Pero es la mera Mera verdad Bíblicamente La mera verdad Nosotros como líderes Estamos Bastante lejos De la realidad Y aunque no queramos Aceptar Es la mera realidad Entonces hermano Yo creo que nosotros Necesitamos nosotros Cada día Ponernos en las manos Del Señor Y que Dios nos ayude Y que Dios nos prepare Y que Dios nos capacite Y lo que no le agrada A Dios Pues hay que sacarlo Dele palmas Al Señor Y a su nombre hermano Mire Pero lo que me gusta El versículo 24 Y vamos a terminar Para entrar por lo menos A un punto que traigo acá 24 Como dice eso Lea lo en voz fuerte Y oyó Moisés La voz de su suegro Mire que Deténgase Mire que bonito ¿Cómo anda usted con sus suegros? ¿Los respeta? ¿Los quiere? Pero digan amén Yernos Como que no les creo mucho ¿Eh? Y no digamos La suegra ¿Verdad? Punto peor ¿Verdad? Que bonito Hermano Ver a un yerno Hermano Aria Mire que esto está bien Cosa seria Bueno de verdad Que usted tiene toda la razón Suegro Si Es verdad Mire Y un hombre que Hermano Dice la Biblia Que no ha habido Hombre profeta Como Moisés En prodillos Y milagros Un hombre Con una autoridad De Dios Pero un hombre Manso Y humilde Necesitamos Esa mansedumbre Esa humildad De verdad Y no de apariencia Dene palmas Al que vive Hombre ¿Ah? Líderes Que no tienen Que no tienen Hermano Esta cualidad O esta característica No van a llegar Lejos Era para que Moisés Brincara Y le dijera Mire Mire viejo Desgraciado Usted Quien es Para que Amambara Su casa ¿Eh? No se meta Conmigo Mire Puedo Puedo pedirle A Dios Que se abra La tierra Y se lo trague El viejo Desgraciado Si Moisés Esa es eso Se lo lleva El diablo ¿Eh? Mire Hay Hay muchas Cosas Por las cuales Nosotros Podemos Estar Estancados Y necesitamos Nosotros Darnos cuenta El señor Quiere bendecir Su pueblo El señor Quiere bendecir Liderazgo El señor Quiere que En la iglesia Donde estamos Hermano Y para la gloria De Dios Esta iglesia Mencionada ¿Ah? Con un liderazgo Pero Formado En la palabra Yo me alegro Hermano Yo me alegro Por eso ¿Sabes por qué? Aquí hay hermanos Que salen A predicar A vigilias A campaña A culto Y ellos Van con permiso De nosotros Ellos no son Absolutos Ellos no Son abusivos Hombre Denle palmas A Dios Pues Y no les prohibimos Que salen No Que vayan Y que el señor Los use Bueno Vamos entonces A entrar aquí Al punto Otra característica Que tiene que ver En la vida De un Líder Es el servir ¿Amén? Servicio El servicio El servir a Dios Prácticamente Nosotros Hermanos Mire Uno aprende Cosas ¿Verdad? En todos lados Y me preocupa La situación De De ciertos hermanos A mí aquí en la iglesia Ya no son aquellos Que venían 15 minutos antes Por eso Que el que preside Pues Y que Yo no estoy en contra Que se ore Pero Si viniéramos 15 minutos antes Estuviéramos bien calientitos Ya Pero venimos Prácticamente Los músicos La mayoría Y gracias a Dios Que yo vengo temprano aquí Si no el culto No lo empezara Si yo no estuviera Porque los que deberían Estar temprano aquí Vienden a la hora del culto Y de hoy en adelante Se lo dije aquel día Que el músico Que venga tarde No me va a tocar Ah Mire si le gustó Si Para todos hermanos ¿Cómo la ve usted? Y podiendo pues ¿Ah? ¿No está fácil Mandrecito? Mal le valga Papa Se nos perdió Aquel interés Aquel deseo De servir al Señor Y no me vaya a decir Que usted está al 100 Al 100 ¿A saber de qué? Pero verdaderamente El diablo Nos ha robado Nos ha parado en seco Y nos hemos detenido Pero Dios quiere Restaurar nuestra vida El servicio A Dios Hermano Que mantiene activo Para la gloria de Dios Dele palmas Al que vive pues Y Para la otra semana Vamos a venir Vamos a venir A limpiar el templo Desde aquí arriba Vamos a mover Todas las sillas Allá Vamos a pasar Vaquio Vamos a limpiar ¿Ha visto la entrada Como está del templo? Mire a usted ¿No le da vergüenza? Hablando claro ¿No nos da vergüenza? Cuando yo entro ahí Si yo porque tengo Que andarle pidiendo permiso Este señor para todo Está bien me dijo Le dije Cómpreme la pintura Y le pinto este templo Denos el material Para el techo Ahí te avisamos Un plástico Le pusieron arriba Por eso no hay agua allá A nosotros Nos va a tocar Que poner este techo nuevo ¿Cómo andamos nosotros? Hablando a quien Estamos grabando ¿Será que cortamos mejor? No mejor que lo oigan Está bueno que lo oigan Nosotros Si es que las cosas del señor Las agarramos Pero demasiadas lentas Y me preocupan Los jóvenes solteros Si ustedes se crían así Desde ahorita La mujer de ustedes Los va a dar en una carretilla Vamos cariño Para el culto Está bien amor Está terrible la situación Y da pena Da vergüenza Cuando uno mire Esos reportes familiares Da pena Gente Hermanos Que no están trabajando Pero ¿Sabe por qué? Porque ya se nos quitó El deseo de servir a Dios Ya las cosas de Dios Las agarramos Nos va a ir al culto Hermana Filomena Voy a ver Cómo estoy para más rato A ver si siento Los ánimos todavía arriba Y el diablo dice No mamita Te lo voy a bajar Mejor para que no vaya Pero mire otro día En la buena mañana Ese santo varón Y esa santa varona De puro gusto Ahí van al trabajo Pero claro Como el patrón Le da un cheque hermano ¿Ah? Y por pisto ¿Quién no baila pues? ¿Ah? Vean que Pablo dice En el libro de Romanos Escuche Que así como le prestamos Los miembros Para servir al pecado A la injusticia ¿Cuánto más ahora Para servir a la justicia? Hermanos Levantémonos Hombre Resucitemos Lázaros ¿Cuántos alaban a Dios Hermanos? Cuando iba para El Salvador Estuvimos casi siete días En la frontera De Houston Y México Por ley Teníamos que estar ahí Y en la fecha Del mundial Y donde pues Si no hay hotel Donde quedarse Y no hay pisto Y una casita Donde uno prepara Los papeles De los carros Había que estar Ahí encerrado Y la mayoría Que iban en el viaje Con nosotros En la caravana Eran Guatemala De Guatemala Todos eran evangélicos Pero fanáticos Al mundial Pero algo Que a mí me sorprendió Cuando yo entré Que entramos Con los hermanitos De almorzar Entramos Y no hay donde sentarse Que sentarse en la sala Y aprendí dos cosas importantes Me senté Pero no con una necesidad De ver aquello Sino Para darme cuenta Como el diablo Tiene esa gente De agarrada Y sabe que decía El reportero Tenemos una temperatura A tantos grados La gente Está sudando Una botella De agua Valía 20 dólares Y la gente La compraba Sin problema Y dije yo Como andamos De desgraciados Los evangélicos Mediocres Para Dios No somos así Somos desgraciados Y aunque no nos guste Hermano Pero Dios Quiere levantarnos De la desgracia De los escombros Dele palmas A Dios Hombre Y a su nombre ¿Ah? Y ahí está la gente Pagando 20 pesos Por una botella de agua Y sudando Y lo más que me sorprendió Fue esto Y esto sí Me preocupó más ¿Sabe qué hacía la gente Para agarrar espacio adentro? ¿Saben qué hacía? Un brillante A dormir en la entrada Del estadio Madre Ahí los enfocan Miren cómo está Decía el narrador Gente de todo el mundo ¿Y usted dónde viene? De México ¿Y usted dónde? De allá Acostados en plena calle Con una toalla Y una cobija No se me distraigan pues ¿Pero qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Ah? Pero somos bravos Para andar regallando A la gente de gusto No podemos ver a nadie En un errorcito Que lo estamos hartando Y comiendo Hipócrita, fariseo, falso Dijo el Señor Así somos nosotros Hermano Yo le voy a decir una cosa Si nosotros Pusiéramos más De nuestra parte Nuestra vida Serían diferentes Porque a medida Porque a medida de tu entrega A Dios Así Dios te bendice Así Dios te levanta Así Dios te respalda Así Dios te usa Dele glorias al que vive Hombre Cuántos alaban a Dios Hermano El servir al Señor Es lo mejor Que un creyente pueda tener Y se lo voy a probar Yo no tengo más Para tocar otro punto Si ya Ya termine casi ¿O quiere que paguemos Una hora extra? ¿Quién paga una hora extra? ¿Vale? 100 dólares la hora Aquí no estamos de gratis Mando Esteban paga una hora Sí Vamos a hablar con el coreanito El hermano Antonio Paga otra hora Miren Vamos a hacer vigilia ¿Alguien más por este lado? Ah, otra hora ¿Y por aquí? Otra hora Miren Ya llevamos cuatro horas ¿Y alguien más? Ah, yo vi que ando rascándose las cabezas Que estamos extra Cuando tengamos este lugar Vamos a meterle siete cultos a la semana Vamos a botar el polvo Que el diablo Que el diablo nos ha encaramado Toda frialdad Toda indiferencia Dele glorias a Dios hermano A Dios no le damos el tiempo Dele palmas al que vive A su nombre ¿Cuántos alaban a Dios? Le voy a hacer una pregunta Si usted trabajara ocho horas por día Cinco por semana ¿Cuántas horas son a la semana? Cuarenta ¿Sí? Cinco por ocho Cuarenta Pero usted no es de esos Que trabaja solamente hasta el viernes ¿Eh? Usted quisiera que la semana Tuviera cien días, hombre No está fácil, ¿verdad? Cuarenta horas Para ¿Para quién dijo el Señor? Para César Cuarenta horas Poniendo de lunes a viernes ¿Cuántas horitas? Hablando claro aquí ¿Cuántas horitas le damos al Señor? ¿Algunos de ustedes Si les ponen balance, hermano Aunque les pongamos este edificio Salen sobrados Salen todavía faltas a ustedes ¿Eh? Ya nos sentimos ese deseo, pues Ya nos da igual, pues, hombre ¿Vean que no está fácil? ¡Ja, ja, ja! Pero no vaya a ser ¡Ja, ja, no! Yo tengo un Cristo ¡Aleluya! Y el Señor Se queda mirando El día arriba ¡Ay! Dice el Señor ¡No está fácil! Dice el Señor Estamos lejos ¿Sí o no? Haced el que Esa es la regla Número uno aquí No se congregan Para el culto Ni aquí Ni los familiares No se preocupen Que lo vamos a hacer Y ya tenemos otros En la lista ya No, no se puede Bueno, yo le voy a mostrar por la Biblia Porque hay que probar por la Biblia Vamos a Daniel Yo solamente le voy a leer estos versículos así de carrerita Porque yo quiero que usted se dé cuenta ¿Por qué nosotros chocamos, rebotamos y nos golpeamos y no? Y nos pasa la de los católicos que nos damos en el pecho de gusto, pues vaya Igualito los católicos Tipo católico ¿A dónde está Daniel de Man? No, pero no el de Manalili, no Aquí está Sí, hombre Aquí está, me dijo Vamos al capítulo 3 de Daniel Rápido Abre esa Biblia ¿Ya la tienen ya? Capítulo 3 Mire, yo le voy a mostrar por la Biblia Óyame pues La bendición que hay Para el que sirve ¿Ok? Y eso Y eso vayase usted preparándose Porque aquí Lo vamos a ver por la Biblia 3 3, 13 Capítulo de Daniel 3 Versículo 13 ¿Cómo dice? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrán, Mesad y a Benego Al instante fueron traídos estos varones delante del rey 14 Habló Nabucodonosor y le dijo ¿Es verdad Sadrán, Mesad y a Benego que vosotros no honráis a mi Dios ni celebráis Navidad? ¿Ni adoráis mis estatuas de oro que he levantado? Ahora pues, le dice aquel hombre Le voy a dar un chance ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música Os postréis y adorárais la estatua que he hecho? Porque si no la adorárais En la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo Oiga eso ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Detengas un ratito El Señor no te va a quitar la prueba Pero lo va a librar de la prueba Porque aquí la prueba le llegó Porque que le digan a usted que si usted niega al Señor Y niega al Señor y si no lo niega lo despachan ¿Qué haría usted? Y si usted y yo no tenemos fundamentos No tenemos una convicción Dudamos, vacilamos de lo que nosotros creemos Creemos y conocemos a un Dios Pero solamente teoría Pero en práctica estamos quebrados Y a Dios lo menciona hasta el diablo pues Cuanto más nosotros Bueno muchachos Ustedes no hicieron caso ¿verdad? Vamos al versículo 16 Miren la convicción de estos chamacos Sadrán Mesad y Abenego Respondiendo al reino a modo conocedor Diciendo No es necesario que respondamos sobre este asunto Y aquí nuestro Dios Escucha eso ¿Cómo dice? A quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano oh rey Nos librará Pero por cualquier cosa Para que te duela más lo que te vamos a decir Y si no O sea si no nos libras Sepas oh rey Que no serviremos a tu diose Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Ahora la pregunta es Están estos muchachos De tantos que habían sacado de Babilonia Cautivos Hay muchos más ahí No solamente eran ellos ni Daniel Eran muchos Y la mayoría según se cree menos Se negaron a la palabra de Dios Porque no era fácil tener el machete Y un horno de fuego calentado Siete veces más de lo acostumbrado Tanto que dice la Biblia Que cuando arrojan a estos chamacos Para adentro Los que tiraron a estos tres jóvenes La llame era tan diabólica Que los mató a ellos Pero la Biblia dice Que los echan Viene el rey No tenemos tiempo para leer Cuando el rey viene Y se acerca al horno El rey Nabucodonosor empezó a sorprenderse Pero que es lo que estoy viendo Serán mis ojos Consíganme unos anteojos de larga vista Y le trajeron Bueno, no dice la Biblia eso Parte mía ¡Ey, vengan! Y yo estoy viendo Que no hay tres No hay tres ahí Hay cuatro Pero el nombre Ford No es humano Tiene semejanza Al hijo de los dioses Ahí está la victoria Vamos hermanos Denle palmas a Dios Hay promesas para usted Y para mí Cuando servimos Cuando Aleluya Le damos a Dios el tiempo A su nombre Ahí está el detalle ¿Qué pasaría Si nos prenden el juego Ahorita a nosotros? ¿Eh? Como dijo Manor Ronald Pistillo lo va a servir para Darle más huevo Vamos al capítulo 6 No está fácil, ¿verdad? El servir a Dios a nosotros Nos da promesa Nos da garantía Y nos bendice el Señor Vamos al 6 16 Para avanzar Porque esto Esto está buenísimo Todo esto Vamos desde el Desde el 14 hermano 6.14 Cuando el rey oyó el asunto Le pesó en gran manera Y resolvió librar a Daniel Y hasta la puesta del sol Trabajó para librarle Pero aquellos hombres Rodearon al rey Y le dijeron Sepas por rey Que es la ley De Medi de Persia Que ningún edicto O ordenanza Que el rey confirme Puede ser abrogada Entonces el rey mandó Y trajeron a Daniel Y le echaron En el foso De los leones Y el rey dijo Escucha eso El rey dijo a Daniel El Dios tuyo Esto es personal Daniel Esto es vos y Dios El Dios tuyo A quien tú Cuando te ronca La regalada gana Le sirves Y el día de culto Si te invitan A un plato de comida Te importa un comino Y te vas a hartar Así le dijo A quien tú Continuamente sirves El de libre Ok ¿Cómo ves la situación? El edicto se firma Que nadie puede adorar A servir a otro Dios Mire No se me confíe Se puede repetir la historia Porque nos van a sacudir El polvo Miren Escúchenme lo que le voy a decir Aquí hay dos salidas Para que usted y yo Tal vez seamos salvos O a la buena O a la mala ¿Qué es a la mala? Que aunque usted y yo Nos pensemos Y creamos Que esto no importa Y que el pastor Está pasado Y que está más loco No Esta es la palabra Se están reuniendo Las potencias Esto es un solo rollo hermano Y ya están Ya están cerrando templos Ya están echando presos Babélicos Ahora ¿Por qué no han echado A nadie preso Por andar predicando? ¿Por qué cree? Porque ellos predican Donde hay permiso Pero váyase a un lugar Donde no hay permiso Para predicar Ahí lo quisiera ver Vámonos toda la iglesia Vámonos allá cerca De la Casa Blanca Por lo menos Metámonos al Capitolio No tenemos valor Porque ahí no hay permiso Pero nosotros sí Estamos dispuestos A todo para Dios Si el policía Lo saca de ahí Usted se va Y guarda el equipo Mire Que Dios bendiga A los predicadores ¿Ah? Yo entiendo Que es un esfuerzo Pero me gustaría Que la iglesia Se arriesgara Mucho más mejor Ahí no me mandaron ¿Usted vio los tiques? El policía A mí me llamó Dígale a los predicadores De su iglesia Que no los queremos aquí Un montón de cartas Usted sabe Usted las vio Le digo yo Pero ¿Cuál es el problema oficial? Si ellos no andan así No, pero es que Es privado Esta es zona privada Así que si no Pues a usted Le vamos a poner una multa ¿Cómo la ve? Mira Daniel Hay un edicto Porque Aunque esta parte Viene en el otro tema Pero se lo voy a más o menos A anunciar ahora Para que Venga el otro miércoles Aunque no estoy seguro Si voy a estar aquí Mano Voy a hablar con el siervo Hay una emergencia Tengo que salir Creo para Phoenix, Arizona No estoy seguro Pero lo que le quiero decir Es esto Ponen el edicto Que cualquiera Que estuviera sirviendo A otro Dios ¡Pah! Los leones Y Daniel Como servía A Dios De verdad Y no a medias Como nosotros Cuando Daniel Leyó el edicto Noticia en primera plana Y empezó Daniel A leer la noticia Sabe que Daniel Antes oraba Con la ventana Cerrada Daniel Hasta cierto punto Muy respetuoso Muy ético Como nosotros Cuando la noticia La leyó Le sirvió Para ponerle Las rodillas Hermanos Y se arrodilló Sobre el edicto A nombre Voy a abrir Voy a abrir Las ventanas Voy a abrir Las que quedan Hacia Jerusalén Donde pasan Todos Abrió las ventanas De par en par Y dice La Biblia Que Daniel Se arrodillaba Tres veces Al día Como lo hacía Como lo solía Hacer antes Nosotros No oramos antes Nosotros no Le tenemos miedo A la ayuna De la vigilia Y ya todo Porque el diablo Nos tiene bloqueado Nosotros venimos a orar Cuando estamos Con el aso en el cuello Y hay procesos Que usted no lo va a entender En esta iglesia Pero Dios Y yo si los entiendo Porque Dios Va a llevarlos Va a llevarnos A ponernos en la línea Y va a hacer lo que quiera Porque Dios es poderoso A su nombre ¿Cuántos alaban a Dios Hermano? ¿Eh? Ah Ya rapidito Los chambrosos Si los chambrosos No son de hoy Ni solamente aquí hay Esos vienen de día Y hermano ¿Y qué pasó? ¿Y el rey? Ha firmado el edicto Pues ¡Pah! Con el anillo El sello No hay para dónde Rey Aquí no hay que tener Vuelta atrás Porque el rey Quería a Daniel ¿Lo quiere la gente A usted? ¿Lo quiere cerca o lejos? ¿Ah? ¿Tiene virtudes Para llegar a la gente Usted? ¿Quiere estar con usted La gente? ¿O quieren que el culto Se termine así? ¿Por qué la gente Seguía a Jesús? ¿Por qué lo seguía tanto? Porque en el Señor Hallaban buena vida Él sí les daba Palabra de vida eterna Ellos sí recibían Lo que ellos necesitaban Hermano Estaban enfermos Los sanaban Tenían hambre Multiplicaba los panes Y los peces Hermano Ese es el líder Que usted y yo tenemos Tiene palmas a Dios A su nombre Vámonos al versículo 20 Para avanzar con esto Del mismo capítulo 6 Ya vamos a terminar Vamos al versículo Al 19 ¿Cómo dice el 19 Del capítulo 6? El rey pues Se levantó Muy de mañana Y fue apresuradamente Al foso de los leones Oiga, oiga, oiga el rey Y acercándose al foso Llamó a voces A Daniel con voz triste Y le dijo ¿Cómo habla un hombre Una mujer triste? ¿Ah? Daniel, siervo del Dios viviente El Dios tuyo A quien tú continuamente sirves ¿Te ha podido librar de los leones? Detengas un poquito ¿Conocí el rey a Daniel? ¿Sabía quién era Daniel En su reinado La cosa seria Que ese hombre era? El rey daba testimonio A quien tú sirves Y no le dice Sino con ti ¿Qué continuamente? Una vez al mes ¿Verdad? Así como usted Le voy a decir una cosa Antes de que se me olvide Pongámonos más las pilas Porque si no Nos vamos a quedar Vestidos y alborotados ¿Ok? Porque la manera que nosotros Servimos a Dios Nos están ganando Los carismáticos Si Y probablemente Esa silla que usted ocupa La venga a ocupar Luis el toro acá O este ministerio Porque ese hombre Se va a convertir A Cristo ¿Cuánto creen Que los católicos Se están convirtiendo A Cristo? Es que el Dios De ellos Les falló Los santos Las estuatuas No hacen nada Ellos están llegando Al Dios vivo A su nombre Hermano Veintiuno Entonces Daniel Respondió al rey Oh rey Vive para ser ¿Cómo estaba Daniel? ¿Usted cree que Daniel Estaba ahí? No me libró De la prueba Yo me voy a caer Hoy para diciembre Cáigase hombre Es que yo creo que A mí no me da el amor Cáigase hombre Yo le ayudo Mi Dios Oiga Mi Dios Envió su ángel El cual cerró La boca de los leones Para que no me hiciesen daño Porque ante él Fui hallado Inocente Eso es importante Y aún delante De tío rey Yo no he hecho Nada malo Entonces Se alegró el rey En gran manera A causa de él Y mandó sacar A Daniel del foso Y fue Daniel Sacado del foso Y ninguna lección Se halló en él Porque había Confiado en su Dios Vamos a leer Todo esto Para que vean Lo que sucede Y dio orden El rey Que fuesen traídos Aquellos hombres Que habían acusado A Daniel Y fueron echados En el foso De los leones Ellos Escuche eso Ellos Sus hijos Y sus mujeres Y aún no habían Llegado al fondo Del foso Cuando los leones Se apoderaron De ellos Y Quebraron Todos sus huesos Entonces El rey Darío Escribió a todos los pueblos Naciones Lengua Que habitan En toda la tierra Pasea multiplicada En toda la tierra Pasea multiplicada De parte mía De parte mía Es esta apuesta Esta ordenanza Que en todo el dominio De mi reino Todos teman al Dios Y tiemblen ante la presencia Del Dios de Daniel Porque él es el Dios viviente Y permanece Por todos los siglos Y su reino No será jamás destruido Y su dominio Perdurará Hasta el fin Él salva Él libra Y hace señales Y maravillas En el cielo En la tierra Él ha librado a Daniel Del poder de los leones Y este Daniel Prosperó durante El reinado de Darío Y durante Del reinado de Ciro De Persia Dele palmas Al que vive Hay promesas Hermano Para los que sirven Para los que obedecen A Dios A su nombre Cuántos alaban a Dios Está tremendo esto Hagamos una ¿Cómo se le llama esto Hermano? O aprendamos algo acá Mire Esos leones No eran ratoncitos Eran de esos leones De barbudos Feos Hermano Los tenían Sin comer Por dos o tres semanas Cuando iban a pasar eso Eso era normal Para ellos hacerlo Tres semanitas ¿Qué bocado? ¿Qué sería También para ellos? Una baleada Enrollada Hermanos Un taquito Un burrito ¿Cómo la ven? Pero Bueno Dicen que Daniel cayó Y los leones Ya estaban ahí Pero Cuando lo tiraron El rey llegó Porque si lo tiran ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo cree que lo tiraron? ¿Antes o después? ¿O ahí estaban los leones ya? Si enteran dos leones De esos grandotes viejos Del África Aquí ¿Qué haría usted? ¿Ah? Quieblan esas ventanas Y les pasa La de aquellos hermanos Allí en un culto Ya por la estrechura Vienen los guerrilleros Y había unos hermanos De esos grandes Y quedaban trabados En la ventana Y estaban Pero danzando Óigame Esto no se trata De brincar Ni de danzar Se trata De tenerle temor A Dios Obedecerle Amarle Servirle Para que Dios Haga la obra Su nombre hermanos Ahora escuche esto A los chambrosos Lenguas largas Nunca les ha ido bien Todos aquellos muchincheros Tráiganmelos Pero que culpa Tenían los niños Que culpa tenían Esos inocentes niños O la mujer Tal vez Porque hay mujeres Que son sinvergüenza Con el marido Como Zafira Y a la niña Échenlos Todos Nada Pero Los niños Y eran varios No era que solamente Era uno Y los tiran Hermanos Escúchenme No habían caído Usted se imagina Ver ese cuadro Esa película Y esos hombres Van para abajo Y aquellos leones Hermanos Se elevan En su fuerza Pá Y en el aire Los despedazan Hay diferencia Para el justo Con el impillo Hay diferencia Dios siempre Ha tenido cuidado Del pueblo De Dios Hermano Vamos Ir Vamos Y adiós Honremos A Dios Y a su nombre Voy a terminar Con este versículo Ya Para mostrarle La diferencia Que hay Para que usted No salga diciendo Será que Lo que dice el pastor Es verdad Bueno Si usted lo cree Bueno Y si no pues Los leones Se lo van a comer Vamos a manaquías No se preocupe Que no es del pisto Hermano Vamos a hablar Vamos rápido Ya nos vamos Tenemos cuatro horas Pagadas Así de que sigo Con el otro punto Cuatro horas Hay pagadas Aquí Son ochocientos dólares De extra Aquí Vamos Mal aquí Aquí está Antecitos de Mateo Para los que andan Por allá Por éxodo Vamos a terminar Esto aquí Esto está buenísimo Mal aquí Es capítulo Tres Tres dieciocho Vamos a leer Desde el trece Y terminamos acá Vamos a ponerles A ponerle A esto sabor Porque aquí nos quedan Otros versículos Pero vamos a dejar eso ahí Hasta aquí vamos a llegar Vamos a ver Lo que está sucediendo Antes de estos versículos Acuérdense que ellos Toda la nación Estaba robando Y Dios les dijo Maldito soy Con maldición Porque todos ustedes Me han robado ¿En qué te hemos robado? Todavía tienen cara Así la gente Pero viera Mire ahora Lo que está pasando Vuestras palabras Contra mí Han sido Violentas Dice Jehová Y dijisteis ¿En qué hemos hablado Contra ti? Es que el hombre Siempre le lleva La contra O sea El hombre está mal Y sigue creyendo Que es okay Habéis dicho Por demás Escucha eso Es servir a Dios Que Aprovecha Que guardemos Su ley Y que andemos Afligidos En presencia De Jehová De los ejércitos Decimos pues ahora Bienaventurados Son Los soberbios Y los que Hacen impiedad No solo son Prosperados Sino que Tentaron a Dios Y escaparon Escucha eso Oiga la diferencia Ahí Ellos están observando Que la gente Que está alrededor Los corruptos Los impíos Están siendo Bendecidos Y prosperados Y aún Tentando a Dios Y salen Con la suya El mundo De Dios No quiere nada La familia Que usted y yo Conocemos O que tenemos De Dios No quiere nada Ya usted se dio cuenta Por más que usted Trate la manera Aún conozco Gente que Que están Peleadas Con su familia Porque la familia No quiere nada De Dios Y quieren Estorbar a ese hermano Y el hermano Se planta ¿Qué hace usted Cuando su familia Le pide Que se reúna Con él Reunirse Con familia No es que sea malo No, claro que no El problema ¿A dónde Nos vamos a ir a meter O en qué ocasión Nos vamos a ir a meter El pueblo del Señor Es el pueblo Más inteligente De esta tierra Eso creo yo ¿Eh? Necesitamos Darnos cuenta Aunque sea Mi abuela Que me regaló El terreno Pues le devuelvo El terreno Viejita perversa Mis principios No los cambio Ni los vendo Por nada ¿Amén? Hacé de que Cuidadito Cuando usted Andarse Ajuntando En fiestas Paganas Con los impíos De su familia ¿Eh no? Como que ya siente Los tamales ¿Verdad? Ay Y yo quería Y yo quería Cebear hermano Celebrenlo Nada Usted Y yo Punto y aparte De la chusma ¿Qué dijo el Señor? Yo no he venido A traer paz A la tierra ¿Qué dijo el Señor? Espada He venido a traer Madre contra hijo Hijo contra padre Padre Hermano Esa es la palabra Por la verdad Seremos aborrecidos Por la verdad El diablo Nos va a atacar Pero no se detenga Dele palmas A Dios Hombre ¿Cuántos Alaban a Dios Hermanos? Oiga eso Versículo 16 Entonces Los que temían A Jehová Hablaron Cada uno A su compañero Escuche eso Y Jehová Escuchó Y yo yo Y fue escrito Libro de memoria Delante de él Para los que temen A Jehová Y para los que Piensan en su nombre Dice Oiga Oiga para los que temen A Jehová Y serán para mí Dice Jehová Especial Tesoro Ha dicho Jehová De los ejércitos El día que yo actúe Y los perdonaré Como el hombre Perdona A su hijo ¿Qué? Que les sirve Deténgase un poquito Para terminar Con los últimos versículos Va entendiendo Cómo va la situación ¿Ya vio usted ahí La diferencia Que Dios tiene? ¿Ya? En la iglesia No crea que todos No crea que todos Los que nos reunimos En esta iglesia Andamos en la línea No, no, no No se equivoque Hombre Esto se puede llenar Porque hay domingos Como que Pero hay sábados Que manuarias Como que Sentimos más Imagínese Y usted está empezando Este ministerio ¿Cómo se siente usted ya? Con estas ovejas Y más cuando yo no estoy Bueno, en que allá Andábamos Sacando cuenta Andábamos más de 40 Andábamos una ben llena Y cuatro carros llenos Una ben mini ben llena Agarra siete Y andaba como veinte ¿Saben? Tremenda gozada Que nos pegamos allá Con los hermanos ¿Ah? Nos gozamos con ellos ¿Amén? Hermano ¿Será que Cuando yo hago Algo para el Señor O le sirvo O hago esto ¿Será que eso tiene sentido? ¿Y qué cree usted, hombre? ¿Usted cree que Dios Es un Dios Así como usted Soñoliento Medio raro Medio repugnante ¿Ah? Así un viejito ¿Y a dónde está El bordombo? No Él tiene libros Tiene varios libros Y ahí Cada culto Hermano O sea que cada culto Que yo vengo Lo anoto Sí Hay un libro de memoria Entonces la Biblia No hablara de congregarse Hermanos Sirvamos a Dios Hagamos lo que podamos Para Él Cristo viene El pueblo Prepárese Pueblo Preparémonos Hermanos ¿Cuántos alaban El nombre de Dios? Sí Hay diferencia Hay diferencia Con el impío Con el creyente Con el carnal Y con el espiritual Vamos Terminamos esto El círculo 18 Oiga lo que dice Entonces os volveréis Y discerniréis La diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que sirve a Dios Y el que no Le sirve Son cuentos míos Pues palabra Hermano Yo creo que nosotros Más claros No estamos Hombre Nosotros necesitamos Levantarnos Restaurarnos Y empecemos A poner a Dios En primer lugar En nuestra vida Amén Cuando usted y yo Pongamos a Dios En nombre Juan Su vida y la mía Va a cambiar Usted va a orar Y no se le va a ser Tan dificultoso Los cielos Estarán abiertos A su favor Porque usted Está sintiendo La vida pesada Que llevamos ¿Verdad? Ah Imagínese Cuando tenga 60 ¿Verdad? ¿Verdad que estamos sintiendo El ajetreo? Ya no casi miramos ¿Verdad? Ni con lente Ya Choco por todos lados ¿Verdad? ¿Usted cree que vale la pena? Chicos ¿Vale la pena o no? ¿No vale la pena? Ah pues así, sí Diga No, no Dormidos están estos Creo yo Denle la mano Al que tiene a su lado Y dígale Mire La verdad Que yo me voy a reconciliar Dígale Dígale pues Vamos Dígale Verdaderamente Manu Justin Andamos quebrados Chicos Esta iglesia Donde estuvimos El fin de semana Nos llevamos Una sorprendida grande Ese hombre Tiene un testimonio Terrible Pandillero Con sida De todo El Señor Lo restauró Y bueno Los que fuimos Nos dimos cuenta Allá estuviéramos Y no nos venimos Mire ya nos vamos Porque yo no la ven Le dije yo Vaya pues Otro día Platicamos De aquí De que parte Aman la iglesia Porque la mayoría De gente que está En esa iglesia Ha sido cambiada Transformada Por los milagros Por los milagros de Dios Y ellos aman Esa iglesia Donde ellos nacieron Pero uno se queda Asombrado Si este templo El Señor dice Está mirando Está mirando Y honestamente Y honestamente Y honestamente Andamos lejos Andamos lejos De las cosas De Dios Que el Señor Nos perdone En esta noche Que el Señor Nos ayude Si por haberse Multiplicado La maldad Eso está clarísimo Y esto empieza El amor de muchos Se ha enfriado Imagínense Cuando estemos En circunstancias Más difíciles El amor de muchos Ya se enfrió Los hermanos Llegan al parqueo Y ahí entran Hasta que el culto Empieza Así somos nosotros Hay carros Aquí en el parqueo Desde temprano Pero no son capaces De entrar aquí Al templo A ponerse Por lo menos De rodillas Para que el Señor Quiebre esa modoria Que andamos De enfermedades Y de desánimos Y de pecados Y de pensamientos Sucios Del infierno Dios mío Señor Perdónanos Oh Dios Usted hace Diferencia Usted no falla Dios no puede Ser burlado Todo lo que el hombre Siembre Dice Pablo En eso El hombre Va a cegar Hermanos Dios Es claro En su palabra Imagínese Cuando una crisis Llegue Más de lo que Estamos pasando O cuando las cosas Se nos pongan Más serias Como estaremos Nosotros Si ahorita Que tenemos Libertad de culto Ahorita Podemos estar En el templo No apartamos El tiempo Para Dios Dios mío Ayúdanos Dios Y perdónanos Y restambra Nuestras vidas Señor Señor Ayúdanos A poder mejorar Perdónanos Nuestros pecados Y restambra Nuestras vidas Hemos sido Hallados Faltos Como aquel Belsasar Fuiste Hallado Falto Le dijo Daniel Daniel Y ha sido Pesado En la balanza Y ahora mismo Te vas a morir Hermanos Dios Nos ayude Pongámosle Más amor A las cosas De Dios Cerquita de tu hogar Hay un culto Familiar Y yo admiro Esos líderes Que a veces Con dos hermanitos Y dos pesos De ofrendas Y hay líderes Hay sobres Que ni ofrenda Hermano Pero no No le tiramos Al dinero Tanto Como a usted Que se salve Hombre Que el Señor Lo ayude Es triste Hermanos Es duro Ver estas situaciones Que el Señor Los perdone Y los restable Y los levante Para la gloria De Dios Señor Como vamos A lograr bendiciones Si no hacemos Nuestra parte Nos hemos Acostumbrado Señor Que hagas Tú todas las cosas Y ya tú hiciste Tu parte Y nosotros Que Señor Ayúdanos Padre Hay gente Aquí que viene Al culto Después de andar Trabajando Bajo el frío Afuera Y algo otro Limpiando casitas Y algo otro Señor Que ni trabajan Dios mío Amado Oh Que 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 fundamento Tendremos Cuando se nos toque Señor Cuando la prueba Llegue Será que seremos Librados Nos llegará la prueba Y quizás Ni librados Seremos Porque usted Marcará la diferencia Con el impío Con el justo Con el que te sirve Y el que no te sirve Cada culto Que hacemos Cada culto Que logramos Y estamos Señor Por humilde Que sea Tiene un peso Entre tu presencia Restabra Nuestros Líderes Restabra Nuestros corazones Restabra Dios mío Nuestra vida Oh Señor Ayuda Tu pueblo Padre Levanta Tu iglesia Levanta Tu pueblo Padre mío Solo nos gustan Los privilegios Y salir en cámaras Cantar Y predicar Pero de ahí No nos importa Nada Señor Porque el diablo Ya nos bloqueó Nos robó La bendición Y ni cuenta Nos dimos Restabra Tu pueblo Ayúdeme A orar Hermano Por mi hermano Aristide Guzmán Hablábamos Anoche con él Una de su hermanita En carne Murió Atropellada En Vóltimo Por unos carros Y murió Y me pedía Pastor Vicente Ayúdenos a orar Oramos Por mi hermano Aristide Mi hermano Ananía Por toda la familia Guzmán De Chaparro Señor Nos unimos Padre Yo le prometí Que vamos a orar Yo sé Señor Amado Que Tu mano Poderosa Señor Fortalecerá A la familia Nos estaremos Uniendo Con ellos Señor En todo lo que podamos Y en apoyarles También Señor Dios mío Fortalezca A nuestros hermanos Señor Señor Fortalezca A todos los hermanos Nuestro hermano Adil Señor Toda la familia Dios mío De nuestro hermano Aristide Padre Bendiga Y fortalezca Señor Pedimos Desde este lugar Padre Ellos Padre mío Son Parte de este Ministerio Dios mío Son parte de este Reino que vamos Dios Ellos también Son de Tu cuerpo Padre Oh Dios mío Oramos Señor Amén Hermanos Oramos También por mi hermano Carlos Cruz Ayer llegué al hospital Y fue increíble Como ese hombre Abría sus ojos Cuando yo le hablaba Y oraba Hermanos Para la ciencia No hay esperanza Ya no hay esperanza Para el hombre Pero la iglesia La familia Sigue creyendo En un milagro Y esperando un milagro Él pronto será llevado A casa Donde me decía Su esposa Vamos a tener más tiempo Pastor Para que oremos Y ayunemos Aquí libremente Oremos en esta noche Y le decimos Al Señor Que Él haga su voluntad Que Él tiene el poder Él puede hacer Lo que Él quiera Él es el que Hermano decide Él es soberano A Dios Nadie lo manda A Dios Le pedimos De favor Y de misericordia Y que Él haga Lo que Él quiera Padre mío Ponga su mano Poderosa Padre En ese cerebro Dios mío Muerto Según la ciencia Oh Dios mío Amado Cada partícula De esos daños Que están en ese cuerpo Dios mío Llega ahí Señor amado Por tu palabra Señor Por tu palabra Padre mío Gracias Espíritu Santo Dele palmas A Dios hermano Dele palmas San Señor En esta hora Padre gracias Padre mío Te damos Gracias Dele gracias A Dios hermano Dios va a hacer Cosa grande A través de usted Y de nosotros Pero hay que servir A Dios mejor Para que el poder De Dios se glorifique En la vida De su pueblo Gracias Señor Muchas gracias Padre Emena Sandra Pase por acá Gloria a Dios Emena Sandra Yanira Porque hay varias Sandra ¿Verdad? Pase hermana Nuestra hermana Ella pues ha decidido Presentarse Hacerse miembro En la iglesia Y me daba la aplicación Ahora Y me decía Usted decide Hoy o el fin de semana Pero ya que estamos aquí Y quien sabe Si amanecemos Pues Vamos Levanten la mano Hermana ¿Cuánto le dan La bienvenida A los hermanos A nuestra hermana Sandra? Que Dios le bendiga Vamos Extienda su mano Y vamos a orar Por nuestra hermana Para que el Señor La bendiga Y la ayude A seguir adelante Padre gracias Te damos en esta noche Antes de despedirnos Dios Gracias por la vida De nuestra hermana Sandra Yanira Señor amado Padre Que se hace miembro De esta iglesia Bendiga Padre a mi hermana Señor Guarde su vida Bendiga a su familia Bendiga A todos Señor Aleluya Padre a su familia Aquí y donde quiera Que estén Señor Te damos gracias Padre mío Muchas gracias Señor amado Te damos gracias Por la vida Padre mío Aleluya De nuestra hermana Señor Te damos gracias Dele gracias a Dios Hermano Que bueno es el Señor Le damos la bienvenida A nuestra hermana Y que el Señor Le bendiga Y ella pueda Seguir adelante Y formar parte De esta sociedad De señora Dele gracias a Dios Nos despedimos De este lugar Gracias Padre Nos despedimos De este culto Pero no de tu presencia Llévanos con bien Señor Bendice tu pueblo En este lugar Aquellos que no han podido llegar Aquellos que están enfermos Aquellos que están bloqueados Por el diablo Aquellos que están Dios mío En avaricia Por hacer más dinero Dios mío Yo sé que hay hermanos Con deudas Padre mío Que están pagando Deuda Señor amado Ayuda a mis hermanos Bendice tu pueblo Señor A tu iglesia Padre cuando tu iglesia Sea fiel en todos los aspectos De su vida Entonces miraremos Tu mano A favor de nosotros Pero no la miramos Señor Porque no No estamos preparados Ayúdanos Perdónanos Y llévanos con bien Y la iglesia del Señor Dice hermanos Amén Que Dios le bendiga Hermana Amén hermana Dios le bendiga Y adelante Amén hermanos Hacen de que ella sabe La iglesia de restauración Apóstoles y profetas Y sus pastores Vicente Hernández Y copastor Rafael Arias De Rockville Maryland Les invitan A sus poderosos servicios De unción Y milagros Venga con toda su familia Y amigos Donde encontrará Un desarrollo espiritual Y capacitación En el conocimiento De la palabra de Dios Nuestra escuela dominical Atiende A niños y jóvenes De las siguientes edades De 0 a 6 años Clases para 6 y 9 años Clases de 9 a 12 años Clases de 12 a 21 años En adelante Y por supuesto Público en general Contamos Con nuestro propio Instituto Bíblico Para el conocimiento De las enseñanzas bíblicas Para una buena Preparación espiritual Nuestros horarios Son los siguientes Sábados De 4 de la tarde En adelante Servicio general Domingo Escuela dominical Para todas las edades Comenzando a las 10 de la mañana Seguido De nuestro servicio evangelístico A las 11 de la mañana Los días de semana Las horas de crecimiento En los hogares Martes y viernes De 7 a 8 pm Estamos ubicados En el 4401 de la Mooncaster Mill Road Rockville, Maryland 208-53 Para más información Llame al Pastor Vicente Hernández Al 240-372-4923 240-372-4923 O a su cupastor Rafael Arias Al 202-903-3976 202-903-3976 Traiga a un amigo Y se llevará A un hermano en Cristo Les esperamos ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!